Por ejemplo, también el otro día escuché a Stephen King que él no es así, él no es un escritor que planifica, él cree que la diversión está precisamente en sentarse a escribir y no saber qué es lo que va a pasar, y esto va a depender de lo que te sea a vos funcional, qué es lo que a vos te sirve para escribir la historia. Si no te sirve conocer el final, no lo pienses, deja que la historia te sorprenda. Ahora, te conviene por ahí probarlo y ver cómo te sentís sabiendo ese final. Una vez que vos pusiste eso en práctica y dijiste, mira, la verdad que a mí me pareció medio aburrido, me sentí como muy estructurado, listo, no lo pones en la próxima historia que escribas. Así es la manera en la que uno va realmente aprendiendo, tiene que poner en práctica las cosas para ver cómo nos sentimos con eso.